¡Suscríbete al canal! Las personas con discapacidad terminé mi mandato como legisladora el año pasado y estoy a cargo del observatorio. En segundo lugar, el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad no otorga subsidios, ni yo como persona tampoco otorgo subsidios. Lo que se hace es informar a las personas sobre sus derechos. Por eso yo puse varios suites cuando me estalló esto. Hay un organismo específico del Gobierno Nacional, que es la Comisión Nacional de Discapacidad, CONADIS, cuyo teléfono es 0800-333-2667, que es en todo caso donde las personas se pueden asesorar para saber en qué casos corresponde un certificado de discapacidad, qué diferentes tipos de discapacidad existen. María José, pero discúlpame, la pregunta sería, como te va Pia, te saluda, es ¿por qué Jorgelito te nombra a vos y dice que vos le vas a otorgar un subsidio? A ver, yo no le otorgo nada porque no tengo ni subsidios a mi cargo. A ver, hace más de un año y medio, dos años, hubo un programa de Rocasalvo y Monti, en el cual él estaba mi invitado, me llamaron para preguntarme si era discriminación, lo que sucedía con él, etcétera, yo di información y él pidió un trabajo. Entonces, yo lo asesoré en aquella oportunidad en relación a dónde inscribirse en la bolsa de empleo del Ministerio del Trabajo, etcétera. A partir de ahí, él quedó con mi teléfono y mi email. Cuando se enferma su madre, hace varios meses, él me contacta porque estaba muy preocupado por el hospital donde estaba internada la mamá a través de FAMI. Lo único que yo hice fue ponerlo en contacto con la gente de FAMI por ese trámite y lo que sucedió es que también le indiqué cómo debía contactarse y lo derivé al Ministerio de Desarrollo Social por su trámite de la pensión. Entonces, fue visitado por un asistente social y cómo siguió el trámite yo no lo sé, pero todas las personas que tienen discapacidad tienen derecho a una pensión no contributiva. Todas tienen derecho, pero él, claro, bueno, se supone que la obesidad no le permitiría trabajar dentro de lo que él alude. Mi pregunta, María José... Esto se hace así, hay una... Pero para vos, ¿está bien que sea subsidiado en el caso de que lo fuere? No, yo no tengo opinión sobre el tema porque hay un nomenclador de las enfermedades o patologías que las personas tienen que acreditar. ¿Y eso a quién lo determina? Hay una junta evaluadora, podés entrar online al Ministerio de Salud, hay una junta evaluadora que recibe los certificados. En cada provincia y en cada municipio, cuando una persona pide un subsidio no contributivo, tiene que presentarse personalmente con todos los certificados médicos. Y hay una junta evaluadora que determina si tiene o no discapacidad, que le da o no un certificado de discapacidad y qué tipo de pensión puede exigir o pedir. Pero eso es un derecho. Lo que pasa es que la gente tiene una visión de la discapacidad restringida. Cree que te tiene que saltar un brazo, una pierna. Y hay otro tipo de discapacidad. La Organización Mundial de la Salud amplió muchísimo la lista de lo que son las enfermedades o patologías discapacitantes que se consideran como tales. Y, por ejemplo, en la encuesta que tenemos de la Ciudad de Buenos Aires, el 82% de la gente que podría tener un certificado de discapacidad y acceder a una pensión, no lo sabe o no ha hecho su trámite de certificado de discapacidad. Vamos a aclarar algo. Primero, no está subsidiado porque los títulos dicen subsidiado. Ni lo está y por ahora ni empezó el trámite. Él quería sacar algo, o pensión, o subsidio, o algo por ahora. El título subsidiado es mentira en el sentido de que no hay nada hecho. Y lo que vamos a decir que la producción, perá, María José, la producción acaba de llamar a Jorge Porcelijo para que salga al aire y pide plata para salir al aire. Sí, él pide plata para estar en televisión. El tema es el dinero. María José, te pido, por favor, tenés cuidado con el teléfono si te están tocando las tecas acá a rato. Rodrigo quería, para cerrarlo... Bueno, iba a decir lo que iba a contar, lo que no iba a contar. Esperá que la despedimos a María José y seguimos nosotros, ¿sí? ¿Les parece? Gracias, María José. Un beso muy grande. Gracias por atendernos. Lo importante es que difundan los números para todas las personas que necesitan. Los difundimos, sí. Para tener algún tipo de desagracia. Quedaron claras. Gracias. Besito. Chao, María José. Muy amable, doctor. Gracias. 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 Gracias.